Oración de Sanación Ayúdame a cumplir este proyecto De ti pero viene una fuerza sanadora que cura a todos Y por eso no quiero vivir alejado de ti Tú has resucitado en mi alma la esperanza y el optimismo Oh mi Dios, cúbreme con tu preciosa sangre y protégeme de todo mal Pero sobre todo, protégeme de esa inclinación de la bandida que habita en mí Tú no abandonas a ninguno de tus hijos Tú levantas mi cuerpo cansado y mi alma abatida de todas circunstancias difíciles que me ha hecho caer Hoy renuevo mi deseo de seguirte, amarte y servirte Dame tu gracia para nacer de nuevo en el espíritu Quiero vivir de ti, quiero vivir en ti, sé transformado por ti Quiero hacer que mi vida sea la mejor oportunidad para adorarte Que tu fuerza sanadora habite en mi corazón para siempre Amén